Hola, estimados amigas y amigos. Hoy, en Historia en Breve, recordamos al insignia patriota y estadista José María Morelos y Pavón en el aniversario de su muerte. Con esta remuneración le rendimos un homenaje. El 22 de diciembre de 1815 murió fusilado, víctima de los jerarcas de la Iglesia y el virreinato de la Nueva España, José María Teclo Morelos Pérez Pavón, mejor conocido como José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Morelos fue un héroe que luchó por la independencia nacional y nos legó el concepto de nación libre y soberana, y además, principios de filosofía política y la constitución de Apatzingán, construida a partir de su obra Los Sentimientos de la Nación. Los Sentimientos de la Nación es un documento toral, pues todas las constituciones posteriores mantuvieron el germen del liberalismo y justicia social que impuso Morelos. Gran guerrero y estratega, la insurgencia de José María Morelos se libró en dos ámbitos, el religioso y el civil. Sus enemigos fueron el clero conservador apoyado por el santo oficio y el ejército virreinal, movido por el odio de Félix María Calleja del Rey. Para Morelos, las milicias que formó constituyeron un ejército de redención que Dios comandaba y la Virgen María de Guadalupe protegía. Al ser capturado, Morelos estaba en plena lucha por la independencia de México. El día 5 de noviembre de 1815, defendió a los integrantes del Congreso de Chilpancingo, atacados por el ejército realista. En la confusión, intentó ayudar a un insurgente herido y fue capturado. El sitio era Tesmalaca, Guerrero, Morelos y 200 prisioneros insurgentes más, de los cuales fueron fusilados 150 en presencia de su líder y los restantes enviados como esclavos a Manila. Morelos fue sometido a varios juicios. El 22 de noviembre fue recluido en la cárcel secreta de la Santa Inquisición en la Ciudad de México. Ese mismo día comenzó su juicio ante un tribunal mixto con jueces civiles y eclesiásticos. Lo despojarían de su investidura sacerdotal para poder condenarlo a ser fusilado. El primer juicio fue el proceso de las Jurisdicciones Unidas, realizadas el 23 de noviembre. La principal acusación fue la de haber incurrido en el delito de alta traición al rey, a la patria y a Dios. Sabotaje del reinato y provocar muertes y destrozos. Juicios del que no pudieron probar su culpabilidad. Pero el delito más grave fue que promovió y condujo la firma de la Constitución de Apatzingán que había sido condenada en Roma por el Papa Pío VII. El delito fundamental para ellos fue que la Constitución contenía ideas contrarias a la fe católica. Preso, el 13 de noviembre, desde Tepecuacuilco, Morelos, escribió a su hijo Juan Almonte Morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salve a mi patria cuya esperanza va conmigo a la tumba. Sálvate tú y espero serás de los que contribuyas con lo que quedan aún a terminar la obra que el inmortal Hidalgo comenzó. No me resta otra cosa que encargarte que no olvides que soy sacrificado por tan santa causa y que vengarás a los muertos. Al día siguiente, llevaron a cabo la degradación sacerdotal de Morelos. Previamente fue azotado de rodillas. Le confiscaron sus bienes y prohibirían su ministerio. Organizaron una ceremonia infame que llamaron solemne en la capilla del santo oficio. Vistieron a Morelos con una vestimenta ridícula para evidenciar su humillación. Tuvo que caminar todo el pasillo del templo ante el rumor de los testigos. Al llegar al altar, el obispo pronunció la injusta condena en contra de un hombre que amaba la religión y defendió con su vida a la nación. Con terribles palabras, mutiló las yemas de los dedos de Morelos. Se le declaró, hereje formal, negativo, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de santos sacramentos y traidor a Dios, al rey y al papa. Acto seguido, fue despojado de su sacerdocio. Morelos fue degradado como sacerdote y condenado por el tribunal del santo oficio a cadena perpetua en una misión en el África. La condena a la misión en el África era mera patraña, pues acordaron la degradación con el virrey para poder fusilarlo. Tras intensos interrogatorios y ser obligado a firmar una retractación elaborada con fines propagandísticos por el obispo Pedro de Fontes, un tribunal militar condenó a Morelos a la pena de muerte. El gran triunfador del sitio de Cuautla recibió la humillación final que consistía en que sería fusilado por la espalda y se le cortarían la cabeza y una mano para exhibirlas en jaulas de hierro, una en la Ciudad de México y la otra en Oaxaca. La madrugada del 21 de diciembre, el coronel de la Concha, su captor, fue el encargado de ir a la prisión y leer la condena a Morelos, quien la escuchó de rodillas. Fue otro golpe mortal para su espíritu, pues en esa misma fecha, 18 años atrás, recibió la unción sacerdotal también de rodillas. Al amanecer del viernes 22 de diciembre, alrededor de las seis de la mañana, Morelos despertó en su celda, comió un pan con café y después fue encadenado de manos y pies. Subió a una carroza custodiada por 50 soldados y marchó a Ecatepec, donde se realizaría la ejecución. Tras un largo viaje llegó a Ecatepec a la una de la tarde. El sacerdote Miguel Salazar fue comisionado por Manuel de la Concha para confesar a Morelos y preparar su sepultura. Después de comer, Morelos dijo a Salazar y de la Concha, yo quería la independencia de mi patria y luché por ella. No me arrepiento de lo que he hecho por ese ideal. Mi conciencia no me acusa. Posteriormente, se confesó. Antes de pasar al paredón, rezó el Salmo 51 y posteriormente tocaron los tambores a muerte. En su memoria, guardaba el recuerdo maravilloso de los grandes guerreros que lo acompañaron en su lucha. Morelos abrazó de la concha. Se vendó los ojos. Tomó un crucifijo y exclamó, Señor, si he obrado bien, Tú lo sabes. Pero si he obrado mal, yo me acojo a Tu infinita misericordia. Acto seguido, se hincó con la espalda al pelotón. A la voz de mando sonaron dos descargas. Murió recitando el credo de los apóstoles. Oficialmente, a las cuatro de la tarde del viernes 22 de diciembre de 1815, José María Morelos Zipavón murió. El gran siervo de la nación. Muchas gracias.